La Arctic One La Xperia Uy gracias compañero Se van atacando las bolas Estas rey Uff Es mal que se dispó tarde ¿Dónde estará el último? Ah pues ahí está Campeando Que no voy a ver No voy a retroceder Sería la mejor acción La cargó Un disparador Un disparador Un disparador Reloading Cover me Un disparador 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 Por alguna extraña razón me parecen pocas. Capió, sube, 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 sube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ah! ¡Faltó nada! ¡Me encanta! ¡No! ¡Sorten! ¡Es fácil! ¡Cállame, cambio, de RB! ¡Arriba! ¿Dónde estás? ¡Soy tonto! Vamos a agurar el tiro ¡Asoma, por favor! ¡Quiero matar por ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nais! ¡Por favor! ¿Puedo subir? ¡Oh, oh! ¡Bien, procedo! ¡Está más perdido, tío! ¡Está más perdido, tío! ¡Es que salpó anda! ¡Ah! ¡Qué cagada! ¡No! ¡Bueno! ¡Hice lo que mejor! ¡Con lo que más pude! ¡Hice lo que más pude! ¡Es que claro! Justamente nadie se fue a curir y uno se fue ¡No! Me quitaron un punto, por Dios ¿Qué voy a hacer? Me quitaron un punto Bueno, no estuvo mal, o sea Fue una buena partida a pesar de todo Unos 57, pensé que tenía un poquito más de KD Y como... Casi ente de precisión Nice Bien ... ... ... ... ... ... ... ¡Wow! ¡Ay Dios! Y vuelvo a estar... ...en otra rank. Bueno, debido a que en el anterior el servidor me echó... ...me podieron tener un servicio. ¡Oh! 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 Si uno lo piensa es una cagada. ¡Ya tengo! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Oh! ¡Qué bien, güey! ¿Qué perro menos me está haciendo allá? No sé si tengo que admitirlo. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Me faltaba solamente una kill! ¡Ay! Bueno, esa kill. Bueno, al menos le di el merecido que... ...la renalanza se merecía el de la... ¡Ay! ¡Uff! ...por lo menos... ...manadito para el putin. ¡Suerte! Es que segundo piso sería... ...aquí. Ok, compañero. ¡Uy! ¡Hay uno en el fondo! ¡Sorte! ... De nuevo, gracias Scott por bajarme el RA tipo. Pero es que me lo bajan viendo que el servidor de ellos no escupió, no escupió la partida Bueno, 12, 17 y 20, pues eso no está mal Uff, esto me huele mal No hay un interruption, un buen ontario Que haces, que haces, que haces a la batalla Oh, perdón ¿Te haré mucho? ¿Te haré mucho? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te hechazito! Hay uno en el medio Está saliendo apuntando Sorteo Hay que tener cuidado Yo creo que se va a venir para este sitio No me dice Si, se va a venir para este sitio Ok, ya empezaron a hacerse la suicidación mortal Auto-murición mortal Ahí no entra por lo cual Me quedo campeando ¿Sales por el otro nada o wow? No, 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 no No cae de 5 Y una precisión de 17 Bien, bien, bien Me encanta Bien, 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 bien Gracias por ver el video.